¡Espectacular! ¡Bezcable para todos! En la plataforma de Zoom con Sergio Sequeiros, también un político y analista de la situación que en estos momentos vivimos todos los peruanos. Quiero, Enrique, primero dar la bienvenida a Sergio. ¿Te parece, por favor? Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes en la mesa. Bien, Sergio. También, Enrique, buenos días. Reiterado el saludo contigo. Buenos días. Encantado de estar en Descable, como siempre. Salida la crisis que en estos momentos atravesamos. Sergio, ¿qué crees tú que tendríamos que buscar como peruanos para poder superar ese problema? La única salida acá es la renuncia de la presidenta. No hay otra salida política. El Congreso no lo va a hacer, ya lo ha demostrado. Va a buscar un montón de legulladas, pero jamás va a ceder a que se adelanten las elecciones. Eso ya lo han determinado, ya lo han mostrado y se han mostrado, además, tal cual son, ¿no? Y dentro de esa situación, para ti, Enrique, ¿cómo podríamos salir de esa crisis? Bueno, creo que el diálogo es fundamental. No veo yo la posibilidad de que la renuncia de Boluarte signifique la salida de la crisis. La narrativa de la izquierda marxista radical es que este es un gobierno cívico-militar que impulsó un golpe de Estado a Pedro Castillo, olvidándose que Pedro Castillo fue el que dio el golpe de Estado. Y, curiosamente, quien entraría a reemplazar a Boluarte sería justamente el general William. Con lo cual, la narrativa de que el ejército o las fuerzas armadas controlan el poder prácticamente en una dictadura de derecha, continuaría y creo que eso no garantizaría la paz social. Creo que hay que abrir canales de diálogo para tratar de superar la crisis. Y, Sergio, ¿y tú crees que este tema del gobierno cívico-militar termina siendo una leyenda urbana o una realidad que vivimos los peruanos? A ver, yo discrepo de nuestro amigo Walter Rama porque la asunción de mando del señor William Zapata como presidente del Congreso, y que además constitucionalmente le correspondería, lo que haría era acelerar un proceso que necesite el Perú, autoridades nuevas. No podemos mantener a las autoridades, tanto desde el Parlamento como desde el Ejecutivo, dejando aparte la incapacidad brutal que tuvo el presidente Castillo y que nos conllevó a esta crisis política, pero sumado a eso, a las cantidades de piedras que ponía y obstaculizaba al Congreso al Ejecutivo. O sea, nunca se pusieron de acuerdo, y hablo de estas autoridades que nos están gobernando en la actualidad, nunca se pusieron de acuerdo para la gobernabilidad. Cada uno tiró para su lado, bajo sus propios intereses y para su propia ideología, pero no pensaron en el país, razón por la cual necesitamos nuevas autoridades. Claro, pero la pregunta, Sergio, era si tú crees que en estos momentos estamos en un gobierno cívico-militar o es una leyenda urbana? No, no, no. Estamos todavía con nuestra presidenta Boluarte, nos guste o no, y que esto debería ya terminar para llevarlo a sección. Estamos todavía en un gobierno bajo las normas democráticas, no cívico-militar. Sin embargo, para nivel internacional, las opiniones que se habla sobre el país es que estamos en una situación de régimen híbrido, una situación que nos pone entre democracia y autoritarismo, según The Economist. Enrique. Creo que es una lectura bastante equivocada. Creo que lo que ha habido aquí es una sucesión constitucional, y si la presidenta Boluarte renunciase, que no creo que lo haga, y que tampoco creo que sea conveniente que lo haga, asumiría a Williams en una asociación constitucional también, y como se dice aquí, convocaría a elecciones rápidamente, porque lo manda a la Constitución de esa forma, además. En el caso de Boluarte ahora, lo que hay es la imposibilidad de un acuerdo político para modificar el calendario electoral vía reforma constitucional. En el caso de Williams ya está normado en la Constitución que él tendría en cuatro meses que convocar a elecciones. Reitero, no creo que eso garantice la paz social, no creo, además, que esta oferta electoral actual, que dio a luz a este Parlamento que tenemos actual, vaya a propiciar que en cinco meses elijamos un mejor Parlamento. Y parece que es el kit fundamental del asunto. Los presidentes pueden ser malos o buenos, pero si el Congreso está marcado y lastrado por, evidentemente, los niños, por los partidos de franquicia, por los partidos mercancía, por los partidos representantes de actividades ilegales, vamos a seguir igual, así elijamos un mejor presidente, que en el caso de Castillo no es tan difícil elegir uno mejor, ¿no? Claro, pero en el caso de tu opinión, Sergio, esta información, o básicamente esa sentencia pública que mandó The Economist, de que el Perú se encuentre en estos momentos en una condición de un régimen híbrido entre democracia y autoritarismo. Y tú mencionas que la presidenta aún nos tiene bajo un gobierno democrático y no cívico-militar. Entonces, debo entender que tú consideras que ha sido justificada la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía en el marco de estas protestas? Está justificado la intervención de la Policía cuando hay el reclamamiento del orden, en este caso de ciudadanos, que violentan a la ciudad y a los intereses públicos y privados. Está legítimamente la Fuerza Pública y para ello las Fuerzas Armadas conjuntamente en apoyo a la Policía Nacional. Eso está totalmente normado y justificado en nuestra Constitución. Sí, por supuesto, la gente y las personas que han llegado a Lima y en el interior del país que han bloqueado carreteras, se han levantado sus regiones, no están haciendo unas marchas o están haciendo paros porque se les da la gana, sino que son gente que son y han sido siempre invisibilizados para el Estado. Por ello están protestando, no de locos, no todos son terrupos, como la extrema derecha lo quiere pretender etiquetar. La gente está reclamando justos derechos, justas demandas. En Puno, en Puno, por ejemplo, yo soy del norte de Perú, he estado viajando hace tiempo a Puno, hoy por hoy en Puno la gente se mueve por enfermedades curables. La gente de Puno tiene que llegar a Lima para poder hacer tratamiento de cáncer, por ejemplo. Y eso, por eso les decía, que son ciudadanos invisibilizados para el Estado. Y después nuestros gobernantes se quejan cuando la gente se levanta en voz y bueno, sí hay sujetos que están llevando a límites de violencia mucho más elevados de lo normal de una protesta. Sí tiene que intervenir la policía, por supuesto que las Fuerzas Armadas tienen que poner orden. No está justificado, por supuesto, la muerte, eso de ninguna manera. En su momento seguramente la Fiscalía hará la investigación de correspondientes y encontrará responsables, tanto de un lado como también del otro lado, porque también han matado a un policía en el patrullero. Lo han asesinado dentro de su patrullero y eso está totalmente salido de ley. Bueno, no se justifica la muerte de Enrique, pero se justifica la protesta. Yo creo que tenemos que entender las cosas una magnitud mucho mayor. Y es que primero, una parte importante, que de alguna forma las estructuras, por lo menos desde el basamento inicial, no es espontáneo, una primera parte. Y esto es porque, reitero la tesis aquí que he mencionado en diferentes artículos y en otros espacios, es que lo que estaba preparándose aquí, acceso a gente que tenía armamento, que tenía armas incluso largas, han denunciado presencia de armas similares a bazookas, por ejemplo, explosivos, una serie de cosas. Creo que una parte, una pequeña parte, ha estado estructurada esperando el golpe de Castillo y tratando desde lo popular, supuestamente, sostener este golpe frente a una posible, una potencial reacción democrática popular. Sin embargo, pese a todo eso, el comisionado de Naciones Unidas, cuando vino al Perú, pidió a la gente y al gobierno que no te ruqueen las protestas. Por eso te digo, hay dos cosas que son importantes. Esta primera, la segunda, es la explosión de una insatisfacción en algunas zonas determinadas del país, importantes además, contra, evidentemente, una modernidad que no les ha llegado. Si tú ves el tema en Arequipa, el tema en Cusco, el tema en Puerto Maldonado, el tema, incluso en el mismo Ayacucho, tú te darás cuenta que en el caso de Cusco, por ejemplo, se tratan de las zonas altas, por ejemplo, no en la Cusco Ciudad. Arequipa lo mismo, a Puerto Maldonado quiso ser cercado por la gente de La Pampa, y hay minería ilegal, también es cierto. Es decir, de una u otra manera, no son las urbes las que fundamentalmente se han expresado en esta protesta, digamos, en clave masiva al inicio, sino que han sido justamente las zonas altas, las zonas que evidentemente ha habido un descuido, una desatención de parte del Estado y de parte de la prédica democrática también. Ahí solamente hemos permitido o hemos dejado, en todo caso, que llegue el marxismo radical, y creo que esa es una autocrítica también para los partidos políticos y para el Estado. Y justamente sobre eso quiero plantear la siguiente pregunta para ambos, para ti, para Enrique, y para ti también, para ti, Sergio. Entendemos la crisis que atravesamos en estos momentos. El problema, el paciente ya tiene el diagnóstico certero con pruebas correspondientes. Pero, ¿cómo lo curamos? Y no hablamos de adelanto de elecciones. ¿Cómo evitar que en el país volvamos a repetir este espiral de problema, de crisis política en los siguientes años? Porque esto que atravesamos no es de ahora, no es de Pedro Castillo, ya data de buenos años, ya tiene buen tiempo. ¿Cómo evitar, Sergio, de que los partidos políticos generen más controversia, más problemas de este tipo como que estamos atravesando en el país? A ver, yo considero de que en el caso de las regiones del sur del país y gran parte de la selva, el Estado debe darles mayor atención para mejorar, por ejemplo, las prestaciones de servicios de salud de calidad, mejorar los sistemas de educación y darles el desarrollo económico local que ellos hace tiempo están pidiendo. Porque no es posible, por ejemplo, que desde Puerto Maldonado, desde Pucalpa, tengan que traer productos a Lima para ser procesados y exportarlos. Ya deberían darles plataformas para que sean aeropuertos internacionales, donde los productos de las selvas salgan directamente al exterior. Esa cadena del centralismo se debe romper. Pero además de ello, fíjense, yo también considero de que no solamente parte por darles ya mejores sistemas de salud, mejores sistemas de educación y mejores desarrollo económico local y regional para esta zona, sino que también el Estado ya debe pensar qué va a pasar de aquí en los siguientes 10 años, 20 años. Nosotros, en mi caso, un hombre ya de 47 años, debo pensar qué va a pasar en los siguientes 20 años, porque yo tengo hijos, posiblemente, y si Dios quiere, voy a tener nietos. Pero la concepción de lo que tenemos como Estado, que solamente es un prestador de servicios, debe cambiar. El Estado, como tal, y vamos a dar un ejemplo muy chico, debe pensar en asegurar sus recursos estratégicos para el desarrollo y sostenimiento de la patria. Quien les habla es militante de un partido de centro, hoy le somos Perú. No soy ni izquierda ni derecha. Pero debemos pensar en visión país, cómo asegurar la sostenibilidad estratégica de nuestros ciudadanos. Por ejemplo, nuestra base energética. Con esta constitución, nosotros, o el Estado, es dueño del subsuelo, hacia abajo. Pero lo que sale hacia arriba es el operador privado. El Estado debe tener una participación mínimamente, como lo hace China, como lo hace Rusia y otros países europeos. El mismo Canadá debe tener una participación del 20% de la explotación de los recursos. Para que los Estados, por ejemplo, las regiones tengan mayores ingresos. No la regalía, que finalmente es un regalo. No el cano. No solamente el cano. Entonces, ahí vamos a tener regiones ricas, poderosas, pero también desarrolladas, para que puedas sostener. Si no, siempre va a haber el flujo de la riqueza hacia afuera y a un pequeño grupo del Perú. Y la gente del resto de las regiones van a ser siempre postergadas. Entonces, hay cosas que se tienen que hacer no solamente en prestación de servicios, sino en mejorar ciertos artículos de la constitución. No toda la constitución, porque también esta constitución tiene partes muy buenas. Pero ciertos aspectos, sí, donde el Estado tiene que tener mayor intervención. Y Enrique. Bueno, desde la corriente que estamos impulsando dentro del APRA, creo que estamos nosotros hablando claramente de la necesidad de un reformismo constitucional orientado hacia lo social. Creo que es importante reconocer que la constitución del 93 no está escrita en piedra. Hay que revisar muchos de sus puntos. Creo que la parte política es sumamente mejorable. Creo importante, además, hacer respetar, por ejemplo, algunos principios que, si bien pueden estar escritos, no se cumplen. Creo que el ciudadano en el Perú está bastante sometido, de alguna manera, a los abusos de los oligopolios y de los monopolios en el país. En cuanto, por ejemplo, al costo del crédito financiero, que es un abuso para las MIPES y para el consumo. En cuanto, por ejemplo, al tema de previsional, donde la edad a pensionables de 110 años, por ejemplo, una edad a la que nadie llega, finalmente. El tema, por ejemplo, también del costo de los medicamentos, la salud, digamos, entendida también en exceso, me parece, y esto lo evidenció la pandemia como un negocio. Hay cosas en las que hay que poner el acento social y algunas de ellas incluyen también, lógicamente, un cambio constitucional. Creo importante que entremos a un debate en dos aspectos fundamentales en cuanto al tema de los minerales. El primero se ha insinuado aquí ya y es el asunto de entender cómo el Estado puede resolver el tema de la conflictividad social asociada a la gran extracción, que pasa necesariamente por entender que se tiene que negociar de una manera mejor y distribuir, obviamente, de una manera mejor. En ese sentido, no descartaría incluso la asignación directa de dinero a las áreas de influencia en las cuales se ejerce la minería, la gran minería. Pero se olvida usualmente que la mitad del mineral que se extrae en el país lo hace la gran minería, pero la otra mitad lo hace la minería informal, guión, ilegal. Parte además del financiamiento de este tema de la protesta ahora. Por lo tanto, para este gobierno o para el país en el futuro es clave ofrecer un pacto social para la pequeña minería y su formalización y para que además sean ambientalmente menos lesivas para el país. De eso no se está hablando y creo que es sumamente importante. Hay un dato que, por ejemplo, la minería ilegal e informal termina aportando a la economía nacional cuatro mil millones de dólares. Pero dentro de esto, por ejemplo, dentro de esta situación que se está viendo, hay algo importante que menciona Sergio Segueros. El tema de las regiones, el tema de canon y regalías. Pero ¿cómo realmente vamos a poder salir de la pobreza en regiones que en este momento se encuentran en protesta cuando la corrupción encontrada a nivel nacional en las regiones, gobiernos regionales y municipales es atroz? La Contraloría General de la República en su último informe mencionó que hay 25 mil millones de soles. Es más que en años anteriores. 25 mil millones de soles que se han robado de dinero público. Bueno, me acuerdo que hace poco tiempo eran más o menos 10 mil aproximadamente. O sea, se ha incrementado muchísimo. Y esto lo venía conversando con el sociólogo Alan Salinas, por ejemplo, y hablábamos que producto de la pandemia, producto de la corrupción actual que estamos viviendo, necesitamos de manera urgente impulsar un debate sobre el balance y liquidación de la departamentalización que propuso y ejecutó Alejandro Toledo en su gobierno. Creo, obviamente, que no ha funcionado. No solamente en el tema de corrupción, sino en la ejecución presupuestal y en la calidad del gasto de lo que hacen las autoridades subnacionales. Creo que ir a una reforma, digamos, sobre este tema, una discusión, es sumamente importante y endurecer, sin duda, la vigilancia y las sanciones a la corrupción y fortalecer la contraloría, lógicamente. Claro, esta pregunta precisamente la planteo en el sentido de la pregunta anterior, de cómo evitar caer en el mismo problema, de que en siguientes años tengamos a la población del sur o de otras regiones reclamando atenciones que los gobiernos regionales tienen competencia para resolver. El tema de hospitales, el tema de centros de salud, el tema de escuelas, cuando hay plata y se la terminan robando, decía Sergio, 25 mil millones de soles en corrupción, plata robada, y que, desgraciadamente, gobiernos regionales y municipales tienen gran responsabilidad en este latrocinio. Sergio. Primero, más que el control posterior por parte de los entes de fiscalización que son Contraloría y etcétera, también parte porque los partidos políticos hagan un filtro exhaustivo de las autoridades que ellos colocan en las elecciones, porque no están viendo el frontuariado que tienen muchísimos gobernadores y alcaldes que después terminan presos, la dignidad rompiéndole de la puerta. Entonces, parte primero por los partidos políticos de formar a sus mejores cuadros, no solamente en politiquería, porque a muchos los forman en politiquería y no les dan la formación académica suficiente para gobernar, porque parte de que yo hago campaña política y llego al poder, sea de un gobierno local, regional o nacional, y después soy pésimo gestor, y ahí vienen los problemas. Si no te formas como gestor, entonces definitivamente no vas a ser un buen gobierno, porque la política está hacia la izquierda, pero la ejecución y la vida de los ciudadanos parte porque seas un excelente gestor y un tipo, claro, por supuesto, con valores, donde no se te aparezca la virgen porque eres alcalde, cuando eres gobernador o cuando tienes algún cargo de, no sé, pues de congresista, ministro, o quizás hasta de presidente, ¿no? porque lamentablemente en los últimos años nuestros cuatro, cinco últimos presidentes, todos presos, todos procesados, esa es la desgracia que tenemos porque no estamos formando gestores que tengan perfiles de gerentes públicos, lo que necesita este país son gerentes públicos, no políticos, sino gente que tenga más técnica en la administración de recursos y la versión de servicios que tener un adoctrinamiento político y eso le ha hecho muchísimo daño a nuestro país, porque hay gente que te puede hablar dos, tres días de izquierda como gente que te puede hablar dos, tres días de derecha, pero ponlos a administrar los recursos del Estado y ahí es donde comienzan a hablar al compadre, al de confianza, no, no, eso debe cambiar, debemos tener gente técnica y que tenga la experiencia y la sapiencia de Estado. Porque, perdóname, porque finalmente los que dirigen las entidades son seres humanos. Sí, ahora, yo tomo un poco lo que dice Sergio Enrique respecto a la responsabilidad de los partidos políticos. En este momento buscamos responsables de la hora, pero vayamos al ayer, vayamos al pasado. ¿El APRA siente tener responsabilidad dentro de eso que está pasando en el país? ¿Con situaciones de desatención, de falta de inversión, de falta de mejor manejo político del dinero público? Yo creo que en el segundo gobierno nos reivindicamos en cuanto a los indicadores. Creo que la velocidad de la reducción de la pobreza fue bastante grande, son más de casi 28 puntos porcentuales. Humala la redujo, Kuczynski la redujo aún más. Luego vino la pandemia, el cierre absolutamente antitécnico y criminal de Vizcarra y evidentemente de la economía me refiero y también del parlamento. Y luego vino Sagasti que fue una continuidad y Castillo que ya sabemos lo que fue. No, yo creo que como autocrítica colectiva creo que nos faltó de alguna u otra manera construir un mensaje con mucho más volumen social. Cuando el amigo menciona que evidentemente se necesitan técnicos y gestores es verdad. El país adolece mucho de ellos. Pero si nosotros no entendemos que también nos hace falta políticos formados y partidos sólidos terminamos regalando la política por ejemplo en las zonas altas de las regiones del sur a la izquierda extrema que no tienen técnicos que no tienen académicos que solamente tienen demagogia pero con esa demagogia termina un señor como Pedro Castillo ganando en segunda vuelta en esas regiones con 88 o 92%. Por lo tanto creo que se requieren ambos y en esa medida creo que el APRA que el APRA regrese es una buena noticia para el país porque tenemos técnicos que pueden sostener una administración y también estamos formando políticos con una intensidad mayor que la que quizás no tuvimos en el pasado y que esa es otra de las autocríticas. Creo que bajarle el volumen a lo social por dedicarnos mucho a la coyuntura fue un error y evidentemente fue un error también no ponerle acento en la formación de nuevos cuadros políticos sobre todo en el interior del país que esperamos ahora en esta nueva oportunidad que nos dan los 50 mil afiliados que ahora tenemos para el Jurado Nacional de Elecciones podamos corregir sin duda con creces. Ahora, en el caso de Somos Perú, Sergio, ¿hay cierta responsabilidad que sienten tener con lo que está pasando en estos momentos y entendiendo que Somos Perú es parte del Congreso vigente? Si es que en Somos Perú sienten responsabilidad por la crisis que en estos momentos estamos viviendo y entendiendo aún más que Somos Perú es parte del Congreso y eso asumo que era parte del gobierno de Pedro Casillo con un ministro como Alejandro Salas. Sin duda alguna, Somos Perú está propiciando y además lo ha hecho a través del promocero en el Parlamento está propiciando el adelanto también de elecciones. la renuncia de la presidenta de evaluarte porque la política y cómo se encuentra el Estado en una situación de violencia ya es insostenible con los gobernantes que tenemos hoy por hoy. Bien. Sergio Ezequeiro, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes dos, señor Valderrama y señor Párez. Muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Enrique, también gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy amable, Pedro. Saludos a los cables. Y esperamos que podamos conversar en otra ocasión ya sobre cómo va el tema del APRA con su inscripción. Porque vamos a ver cuántos son los partidos políticos que para el siguiente proceso electoral estarán aptos para que puedan presentarse. No hay tiempo para más. Gracias por la sintonía en la programación de Vez Cable, pero no puedo despedirme si antes reitero lo siguiente. Desde el lunes 13 de febrero renovamos nuestra imagen, pero mantenemos el compromiso de seguir siendo tu canal. Muy pronto disfruta de Vez TV. Vamos a la pausa, pero tras el corte se van a quedar con Johan Ramírez en presente y futuro. Chao. ¡Vez Cable, el fútbol! ¡Vez Cable, el fútbol! Es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. Vez Cable para todos. Muy pronto Vez TV tu canal. De lunes a viernes de 6 a 7 pm disfruta de música variada con las mejores playlists escogidas para ti. Pop Reggaeton Latis Salta Y mucho más. No olvides que ahora los miércoles son de K-Pop. Además, los sábados de 4 a 6 pm no te pierdas nuestro top semanal. Mucho más música por Vez Cable Televisión tu canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!